Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy vamos a platicar de una novela que probablemente sea mi novela favorita leída en el 2021, ya estuve muy obsesionada con ella, si me siguen en Twitter pudieron verlo y la novela en cuestión es Nuestra Puerta de Noche de Mariana Enríquez, Mariana Enríquez también es una escritora que ya se ha convertido como en mis escritoras favoritas y bien, antes de comenzar quiero decirles que esto no es ni una reseña, ni una opinión, ni un análisis, sino más bien va a ser un video como de fangirleo intenso porque amé esta novela con todo mi corazón y mi cabeza sigue pensando muchísimo todos los días en esta novela, así de cañón estuvo, pero bueno, Nuestra Puerta de Noche es la cuarta novela publicada de Mariana Enríquez, anterior a esta tiene otras tres que son un poco más under y bueno, Nuestra Puerta de Noche ganó en el 2019, el año en que se publicó, el premio de novela, el premio real de novela otorgado por la editorial Anagrama y es un premio bastante prestigioso y bastante conocido y bien, ¿de qué va Nuestra Puerta de Noche? Nuestra Puerta de Noche inicia con Juan y Gaspar, padre e hijo, viajando, bueno, ajá, sí, viajando en la carretera de Argentina ellos recientemente han perdido a Rosario, que es la madre y esposa de estos personajes y pues van viajando, posteriormente nos enteramos que Juan pertenece a, un poco involuntariamente a una especie de secta que se llama La Orden y en esta secta ellos adoran a una deidad llamada La Oscuridad el papel que juega Juan dentro de esta agrupación es la de Medium que conecta a la deidad con todos los miembros de La Orden pues él ya no quiere pertenecer porque además hay algunos planes ahí destinados para su hijito Gaspar que cuando inicia la novela tiene como seis años y él ya no quiere, pero pues va a ser algo difícil y entonces alrededor de las 667 páginas que dura el libro vemos como todos los esfuerzos de Juan por alejar a Gaspar de este destino, de esta herencia un poco maligna y todas las aventuras también a lo largo de la novela nos enteramos de la historia, de La Orden de cómo se fundó, de dónde viene, cómo ha progresado desde sus inicios en el siglo XIX y por otro lado está la historia familiar y personal de Juan y Gaspar esa es como a grandes rasgos la sinopsis seguro se me está pasando algún detalle pero sí, básicamente es como la médula de la novela y ahora vamos a pasar al por qué me gustó bueno, en primer lugar me gustó por dos cuestiones más estructurales la primera es que está como dividida en capítulos que estos capítulos hay saltos en el tiempo y diferentes como líneas temporales y espaciales y por otro lado, otra cuestión que me gustó mucho es que vemos esta historia desde diferentes perspectivas y desde diferentes enfoques en los personajes y eso le da como un sentido más amplio a la novela que a mí me gusta mucho como estar rellendo nuestros huecos y estar como cambiando de mente o de foco en foco entonces eso fue como una de las primeras cosas que me gustó de la novela y bien, la segunda cosa por la que me gustó mucho es por la prosa Mariana Enríquez tiene una prosa muy sencilla en cuanto al lenguaje y estructuras como sintácticas y gramaticales pero no sé cómo la sé que te atrapa y de repente pues ya te leíste las 600 páginas de un tirón es adictiva bueno, a mí mi experiencia de leer Mariana Enríquez ha sido adictiva no sé, como si te lo estuviera contando súper sencillo y ella que sabe como dónde soltar las cosas para que vayas como estando atento y buscando la atención todo el tiempo eso me gusta un montón también un poco ligado a esto es que en esta prosa sencilla siempre toda la obra de Mariana Enríquez con esta aparente sencillez ella aborda temas muy densos en la cuestión de la novela pues podemos ver como el tema de la muerte el duelo las relaciones entre padres e hijos la cuestión de los afectos y cómo se ejercen hasta llegar como a límites muy que rozan más bien con el dolor o el hacerle daño a los demás cuestiones como de los cuerpos enfermos y cómo funcionan para la sociedad la bondad y la maldad como temas muy humanos universales y pues densos de abordar ella los va entretejiendo con una prosa sencilla y no sientes como esta crítica tan pesada ni como este choro tan tan panfletario entonces eso eso me gusta bastante de ella en este sentido también otra cosa que me gustó bastante fue que en la novela se ve mucho la crítica aunque les digo que es un poco velado todo esto la crítica que hace hacia las clases sociales y cómo las clases que tienen el poder económico y político ejercen mucha violencia sobre cuerpos que están debajo de ellos y cómo esas clases sociales por esas cuestiones se ven obligados a servirles eso me gustó bastante creo que fue mi cosa favorita de toda la novela otra cosa que me gustó muchísimo en la novela es cómo se manifiesta en ella la inversión de lo canónico de lo establecido del orden no sólo en cuestiones religiosas sino en cuestiones sociales en cómo nos relacionamos con otros afectivas sexualmente también por ejemplo vemos muchas identidades sexuales disidentes eso me pareció bastante interesante y también neurodivergencia todo este tipo de cuestiones me parece que las aborda muy bien y que nos muestra un marco diferente y nos muestra muy bien cómo puede ser la vida desde otros puntos que no son los establecidos por la norma otra cosa por la que me gustó muchísimo fue que en la novela hay constantes referencias a los intereses personales de Mariana Enríquez que si bueno cuando uno ya leyó como más de sus de sus obras pues ya los veníamos viendo desde antes pero ahora siento que como que su universo se condensa más y se conjuntan más todas estas referencias en ellas hay referencias a poetas hay referencias a músicos en especial de rock hay un montón un montón de referencias a los Rolling Stones eso me gustó mucho también hay como referencias a David Bowie y a otros como músicos de rock hay referencias a fútbol al mundial del 86 creo es el mundial del 86 donde Maradona anotó el famoso gol ¿qué más hay? referencias a ocultismo y a ocultistas también hay asesinos seriales y todo esto se conjunta y hace que este universo oscuro sea aún más denso y oscuro y también hay mucho si bien no es como el centro de la novela hablar sobre la dictadura y los estragos de la dictadura en la sociedad argentina si es muy importante en la trama y si hay muchas referencias a ello desde los inicios de la dictadura hasta como la crisis económica de los 2000 bueno de inicios de los 2000 de los 90 también hay mucho de la crisis social que hubo en aquella época por ejemplo la crisis del SIDA en Argentina y cómo se vivió y como les decía de las disidencias sexuales también ahí vemos cómo era ser parte de una comunidad homosexual en la Argentina de los 90 y toda esta contracultura está súper bien plasmada en nuestra parte de noche les digo que estos temas como más terrenales no son el centro de la novela por sí misma pero son un pilar fundamental para sostener también como este mundo fantástico en donde ocurren cosas con demonios con deidades extrañas ritos o prácticas de magia que tienen como un tono más fantástico más pues sí que no son parte de la realidad otro punto también que yo considero que es buenísimo en la novela es la construcción que hace de los personajes los personajes son personajes bien redondeados y bueno pues no es como en balde porque les digo que la novela empieza como cuando Gaspar tiene 6 años y acaba como cuando tiene más o menos 20 y pues los vemos crecer vemos a Gaspar y a Juan crecer Juan tiene una enfermedad y lo vemos deteriorarse vemos este cuerpo enfermo viajamos alrededor de los años con ellos y no solo los personajes principales están muy bien delineados también los secundarios cumplen muy bien sus funciones como personajes secundarios que ayudan a los principales y aunque son secundarios también son están muy bien detallados cada uno tiene como una personalidad bastante fija bastante reconocible no solo en cuestiones como de construcción física de los personajes sino también cuestiones psicológicas y emocionales de ellos me pareció muy pues muy maravilloso aparte hay mucha 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 variedad de personajes porque están los miembros de la secta los personajes principales Juan Gaspar la esposa Rosario o sea todos los personajes están ahí por algo y cierran muy bien y tienen un sentido de ser de estar bastante bien marcado y pues también en el lado sentimental no sé los construye también que es imposible no crear como un lazo de afecto con ellos la verdad si lees nuestra puerta de noche y no sales llorando yo sé que no es una novela para llorar pero si no sales llorando es como ¿qué te está pasando? porque no puedes evitar sentir ternura por Gaspar dolor su dolor su tristeza no puedes evitar no congeniar con él y pues sí eso me gustó un montón a mí en particular la relación padre-hijo de Juan y Gaspar tocó como fibras muy sensibles en mí porque me recordó mucho a la forma de ejercer la paternidad bueno en este caso maternidad de mi madre hacia mí y pues fue como especialmente pues difícil y a la vez lindo entender cómo a veces los afectos no funcionan como de las formas convencionales porque las circunstancias no son convencionales y también cómo a veces el dolor de los padres se va heredando a los hijos y sí pues bastante intenso en estas cuestiones y pues los personajes principales les digo que son entrañables 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 lo cierto es que es una novela buenísima con muchísimos aciertos pero no me puedo cegar y no puedo ser tan subjetiva al respecto con un punto que es el final el final siendo que es muy abrupto muy apresurado muy acarrerado cuando estás en la recta final en las últimas 30 o 40 páginas todo pasa muy velozmente como que la tensión toda la novela lleva como un ritmo sí también el ritmo el ritmo a muchas personas puede parecer lento a mí me pareció un buen punto pero he escuchado mucho el comentario que es un ritmo muy 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 lento y que se da mucho por las ramas pero les digo que ahondan en otros temas no solo en el tema fantástico de corto fantástico sino también en el tema de corto social y personal y como más introspectivo de los personajes pero bueno el final les digo que se apresura bastante yo siento que quedaron como muchos bueno no muchos algunos cabos sueltos y algunos finales no me parecieron tan tan claros yo quiero pensar que esto es como un poco de propósito porque al final se va a terminar como desarrollando la historia de Gaspar en alguna otra cosa alguna continuación de la novela algún cuento porque de hecho uno de los cuentos de Mariana Enríquez anterior a la novela es parte de uno de los capítulos de la novela y se desarrolla un poco más entonces pienso que tal vez es parte como de esta intencionalidad de crear un universo más profundo y alargarlo un poco más a mí me gustaría muchísimo porque de verdad me hice adicta a la historia pero sí al final sí es un poco extraño mal resuelto quizás no mal resuelto pero resuelto muy apresuradamente ese es el único pero que yo le pongo pero pues también yo quería que me echaran otras 500 páginas más ¿verdad? de cualquier modo esta cuestión del final no es algo que eche a perder la lectura porque este libro es uno de esos libros en los que no importa el final sino el camino entonces pues no es nada que nada malo que entorpezca la lectura o que arruine todo lo que se construye alrededor de las otras páginas bueno yo podría seguir hablando horas y horas porque de verdad estoy obsesionada con esa novela pero no quiero arruinarles no quiero hacerles spoilers ni nada quiero que ustedes lo vean por sus propios ojos creo que es una buena novela para esta época que empieza de Halloween y cuestiones como de los muertos y cuestiones oscuras la recomendaría bastante para esta fecha así que pues espero que la lean pero no me quiero ir sin darles como algunos guiños a mis cosas favoritas mis partes favoritas fueron la la parte de la década de los 60's la parte de la pubertad de Gaspar y uno de mis personajes secundarios favoritos fue Eddie y su historia aquí hay como una advertencia de que es una historia densa 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 pero es una historia que me gustó un montón me gustó mucho el personaje me gustó como como se resuelve todas las cuestiones que van en torno a él un personaje favorito por todo el dolor que el dolor y sufrimiento que tiene consigo ese personaje gran gran personaje y bueno eso es todo por hoy para no arruinarles la experiencia de nuestra parte de noche espero que la lean se las recomiendo encarecidamente y bueno nos vemos en el siguiente video les mando un beso un abrazo muy fuerte y eso es todo chao y esto es todo